Y bienvenidos a su canal de John Sui Hoy te traigo otro excelente video en compañía de gente suscriptora y amigos también claro Tenemos a Ramiro, también tenemos a Sol, a Josué Y también tenemos de este lado a mi tocayo pues John Que nos ayudará a hacer los desafíos pues lo más rápido posible Vámonos al menú rápido, tenemos carne de casa sazonada cocinada 3 Enemigos asesinados con una ametralladora maxil no jugadores 3 Espátulas desplumadas 2 Garras de animales vendidas 1 Gaviotas desplumadas 2 Lisiones narrativas completadas 1 Y veces que te emborrachaste, esa está pues genial, en una cantina 1 Pues nada, vámonos por el primer desafío Para realizar el desafío de carne de casa cocinada sazonada Como puedes ver acabo de desplumar un pato Estos animales también junto con las gaviotas y los conejos te dan esta carne que vas a necesitar para lograr el desafío Aquí en este lado te voy a pasar la mayoría de los desafíos en San Dennis Como ves aquí siempre hay una parvada o bueno hay parvadas de pato volando Ojo ganso no, ese te da ave re choncha, mucho cuidado Conejos pues por todo el mapa puedes encontrar cola negra sin ningún problema En esmeral también aquí encuentras patos Tienes que juntar 3 piecitas y ahorita te enseño como puedes sazonarlas y cocinarlas para lograr tu desafío Te regalo esta ubicación muy buena cerca de la zona donde puedes agarrar tu carne de casa Hay una hoguera de este lado y de este lado encontramos otra en la esquina, es perfecta Te metes a la parte de elaborar o cocinar Obviamente ya tenemos nuestra carne previamente Hay que sazonarla con ciertas especias como es tomillo Puedes ocupar también lo que es pues aquí está Carne de casa simple, tomillo, menta silvestre u orégano Ya dependiendo el que tú quieras ocupar En este caso vamos a ocupar lo que es pues el tomillo Listo, tienes que sazonar 3 piezas ya que si lo haces simple no te va a salir el desafío Es muy importante Mantenemos presionado X para acelerar el proceso de cocimiento Y listo, como puedes ver me contó una pieza Obviamente hay que hacer las 3 y con eso tendrás tu desafío logrado Y bueno mis lobos como acaban de ver acabo de despejar este oso negro Sencillo, ¿por qué? Porque los osos nos dan garras, eso es muy importante También las águilas te pueden dar garras para el desafío, te funciona Puedes venir a esta parte alta de Cumberland y Grisly Seas Aquí exactamente te salen águilas Bueno, los osos también son muy buenos en esta parte de Big Valley Y sobre esta zona exactamente te salen los osos pardos y osos negros Toda esta zona hay que recorrerla En este caso aquí es muy bueno también en Sandénis Exacto, en la zona boscosa aquí Te salen osos y en la zona pantanosa Este salió de aquí y se echó a correr para acá Aquí lo cazamos Me ayudó Ramiro, muchas gracias Ramiro Y listo Aquí van a vender la garra pues con el carnicero Y ya tendrás tu desafío logrado Como acabas de ver acabamos de lograr el desafío de espátulas desplumadas Obviamente tienen que ser dos piezas Son rosadas, las identificas de esta manera muy fácil Aquí en Sandénis salen bastantes Ojo, estamos en una sesión privada Se respamea mucho más que una sesión pública Toca tener paciencia También si no encuentras aquí puedes tomar este recorrido Buscar este lado, venirte hasta aquí Aquí también hay bastantes espátulas rosadas Y en la parte de abajo donde anda pues aquí La mayoría de los suscriptores también buscando Hay espátulas rosadas Son uno de los mejores lugares para buscar Donde yo más te recomiendo Esta es una zona muy buena Pero ojo, se respamean muy poco Hay que tener un poco de paciencia De esplumar dos y listo Con eso tendrás tu desafío logrado Te voy a dar una zona muy buena Para lograr este desafío De gaviotas desplumadas Obviamente pues ya lo tenemos logrado Como acabas de ver Esa zona es muy buena Hay que venir a la hora de la mañana A partir de las 6 en adelante de la mañana Del juego obviamente Toda esta zona de la orilla salen bastantes Se respamean mucho Hacia Quaker Scoop De este lado Incluso si tú estás en Sandénis Por esta zona de aquí Aquí abajo en esta orilla Donde sale pues aquí también Salen bastantes gaviotas El pelícano Te salen gaviotas también Pero es más común en Blackwater Puedes encontrar pues esa parte De Sandénis arriba En Bluewater Marsh Y también en la parte Del muelle aquí de Danesburgo También encuentras gaviotas Y en Banhor En esta parte Esta es muy buena Sobre estas rocas Mucho cuidado Que no se te vayan A la parte del río Porque si caen en el agua profunda Pues no vas a poder Desplumarlas Tienes que desplumarlos Y listo Con eso tendrás tu desafío Logrado Como están viendo en la pantalla Acabamos de lograr el desafío De emborracharse Obviamente lo puedes hacer En una cantina O lo puedes hacer En tu campamento No importa Ahí pues La cerveza es gratis Fácil y sencillo Tienes que emborracharte Al menos yo creo Cinco o seis cervezas O whiskies Como quieras mezclarlo Vas a poder lograr tu desafío Entonces andamos bien alegres De este lado Pues ya está Nos hicimos compas Del cantinero Y listo Pues ya nada Con eso tendrías tu desafío Logrado Y como acaban de ver Pues acabamos de lograr El desafío De enemigos asesinados Con una metallora Mazzin No jugadores Te voy a dar unas ubicaciones Muy buenas Esta es una guarida Obviamente Hay que amarrar al líder O alguien que hay que montarse A la Mazzin Por seguridad Igual No se te desaparece Pero bueno Por seguridad Que alguien se monte a la Mazzin Antes de matar al líder También en esta guarida De acá Si vienes a esta parte De aquí Del desierto Aquí En esta parte Hay una guarida En Twin Rocks También sobre este lado Hay otra guarida Con Mazzin Vale Te estoy dando las guaridas Con Mazzin Para lograr este desafío Ahorita te explico Rápidamente Cómo vas a matar A tus enemigos También en Lagras Esta parte exactamente Hay otra guarida Sale Mazzin Obviamente Hay que reventar A los de la guarida Con la Mazzin Tres personas O pueden llamar la atención En este caso Traimos algún policía amarrado Apuntarles Y empieza a llamar la atención De la policía Obviamente Pues toca Que lleguen los policías Amarrarlos Juntarlos Y empezar a reventarlos Con la Mazzin Y listo Así de fácil Y sencillo Si no No te preocupes Ahorita vamos a hacer El otro desafío Y también te explico Cómo puedes reventar Sin necesidad De entrar a una guarida Te puedo dar un tip Para lograr el desafío De emisión narrativa Completada Como ves Es la última Que nos falta También puedes lograr Aquí el de la Mazzin Si no encuentras guaridas Como te dije Al inicio Es muy fácil Y sencillo Tienes que tener El honor bajo O el líder de tu clan Obviamente sobre todo Irte a la parte de progreso Te metes en misión narrativa Y te recomiendo Que hagas bastante Esta Queroseno Brea Y avaricia Hay otras más Donde también salen Maxine Pero bueno Esa es buena Yo me bajé el honor Tuve que pagar un poco Repetir misión Y dentro de esta misión Encuentras una Maxine En un tren en marcha Puedes reventar enemigos También haces el desafío De reventar enemigos En los jugadores Al mismo tiempo Que terminas la narrativa Y tendrías Sus desafíos logrados Y bueno mis lobos Hemos llegado a la parte final De este excelente video Te voy a dar el resumen final Le creo hacer bastante A toda la gente Que tengo de este lado Suscriptores Amigos Gente de clan Tenemos a Sol Tenemos a José Luis Uchiha También tenemos A Ramiro A John También Me ayudaron a hacer los desafíos Vámonos al resumen final Como ves logramos todos El día de hoy La verdad es que estuvo genial Este día No nos tumbó Todo bien Carne de casa No da cocinada Te explique como Y donde es la ubicación De los animales Que te dan esta carne En especial Enemigos asesinados Con ametralladora Te di varias opciones Espatula desplumada Estilubicación Garras de animales Vendidas También te dije Que animales sean Te recuerdo que el tejón También Por ahí me pasaron el dato El tejón También te da la garra ¿Vale? Gaviotas desplumadas Estilubicaciones Misiones narrativas Haz la que gustes Yo hice esa Por lo que te mencioné De la Maxine Veces que te emborrachaste Y listo Serían todos los desafíos Pues nada Espero te haya gustado Este excelente video Te recuerdo Seguirme en todas Mis redes sociales Yo soy Unzuy Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!